La imagen de alguien que ha dejado de ser el pibe Castelli La imagen de alguien que ha dejado de ser el pibe Castelli Siempre es difícil y tenés mucha tendencia a chocarte o a tocarte con otros pilotos Y eso te hace perder un poco posibilidades Ayer tuve la suerte que no tuve en otra carrera Hubo 4 o 5 situaciones Bastante comprometidas, sobre todo el final inclusive Seguro, comprometidas ahí, tuve la suerte de zafar de todas Y bueno, seguí este segundo puesto que es buenísimo ¿Qué te parece? Y la alegría me imagino del Petit Sollero Y todos los muchachos que te acompañan Que como vos bien marcabas por allí en el diálogo que mantenías con Eduardo Maschio El hecho de que estuvieron en las buenas y en las malas Porque cuando las cosas no se dan creo que es cuando más se une el grupo Es cuando se fortalece más el grupo Y bueno, saca fuerzas de adentro como para llevar adelante Ante situaciones adversas inclusive a veces no del todo propicia Como para poder participar en una categoría a nivel nacional Seguro, además de todo el grupo nuestro Yo estoy un poco ligado a dos ciudades más Que también el Conejo Muché de Chajarí Que realmente va hace años conmigo a las carreras Y también de Juan José Rey B Antiguamente salió campeón de la Fórmula Renault hace bastantes años Se dedicó a la preparación de motores Fue, digamos, el principal preparador de la categoría durante años Y hace cinco años que había caído un poco de nivel Y bueno, yo fui con él en la época que él andaba mal Y bueno, ahora él de a poquito se está recuperando Yo soy un poco el puntero de él en la categoría Y bueno, entonces la satisfacción es triple, digamos Porque somos todo gente que la estamos peleando abajo Salimos de la mala, por decirte algo Y bueno, realmente eso te da una alegría enorme Aparte de esta segunda posición revitaliza todo el equipo Y seguramente ya, me imagino que habrá sido el día que regresa Pensando no solo en la carrera de Rafaela que es la última del calendario Sino pensando en 1995 Porque es como que se recargan las baterías Seguro, siempre que, a pesar de que no teníamos un resultado final bueno Pero los parciales ya nos hacían bien Date cuenta que un segundo puesto y una carrera tan linda Porque además fue una carrera de las no comunes Digamos, fue una carrera distinta Que tuvo muchas alternativas Nos venimos locos de la vida Y pensando en la última carrera Poder tener una buena actuación Y ya proyectando un poco el 95 Para ver si podemos aspirar a algo más importante Hugo, me imagino también el hecho de estar frente a casi 25.000 almas Que se congregaron en el autódromo de la capital de nuestra provincia Para vivir no solamente esto, sino la Super Renault Y bueno, por supuesto el TC2000 Con todo lo que significa esta fiesta El hecho de compartir vidriera con el TC2000 También proyecta o por lo menos permite a los pilotos mostrarse Vos hablas de 1995 ¿Puedo decir de tus palabras que es el hecho de continuar esta categoría? ¿O quizás algún cambio? Mirá, hay una serie de oportunidades Y de posibilidades de concretarse Faltaría, digamos, que se concrete alguna Hay que esperar un poquito más a fin de año O quizás el año que viene Así que se verá que es lo que se hace Hay posibilidad de hacer turismo De seguir en Formula Renault Quizás otra categoría Pero bueno, vamos a esperar Vamos a tratar de pensar bien Que es lo que se hace Y vamos a decir más adelante Voy a ser egoísta, Hugo Te voy a dar tres posibilidades O sea, hoy hablábamos telefónicamente Un poco en tono de broma, ¿no? Pero yo me imagino Cuando uno tiene la posibilidad De acceder a una buena posición Quiere compartir con todo el mundo Con todos aquellos que En las buenas y en las malas Estuvieron al lado de uno Acompañándolo Es decir, reflejame en tres personas Este logro Y por supuesto, te prometo Que para protagonista El próximo viernes te damos Todos los minutos que quiera Es decir, inclusive ni siquiera Hablés de la carrera Sino que tráete la lista Y da a conocer A todos quienes tenés que agradecerlo Tres personas Es difícil Es difícil Pero el número uno Sin duda Al Petit Sollero Sin duda Porque hace mucho Desde que yo empecé a correr Que anda conmigo Más de diez años Anda conmigo siempre Y nunca dijo Nada Siempre se la bancó Cuando veníamos mal O porque se paraba el auto O porque yo cometía un error Cuando tu estado de ánimo Por allí no era el propicio También inclusive Tenía la palabra oportuna Como para Claro Por ahí yo quería dejar todo Y él no decía nada Seguía trabajando Y me hacía cambiar de idea a mí El Petit So en primer lugar Después El Petit So El Conejo Muchecha Jajarí Una persona excepcional Que siempre me siguió Y bueno En tercer lugar Dejalo vacío Un grupo Dejalo vacío Son un montón Es un montón de gente Y te digo que Acá faltaría poner A alguien muy importante Que es Cachi Simón Que a pesar de que Hace ya algunos años Que no anda conmigo Pero Prácticamente La primera parte De mi campaña La hice con él Una persona que sabe mucho Y que bueno Después nos siguió Pero A él también Estoy muy agradecido Hugo Yo te agradezco Que hayas estado aquí Con nosotros No te imaginás La alegría Que nosotros teníamos Desde acá Siguiendo a través Argentina Televisor a color Bueno Todo lo que fue esa fiesta Y te vuelvo a insistir Me queda la imagen Esa del podio Donde eras Creo que vos Inclusive fuiste El encargado De tirar los gorritos Todos los otros Fetejaban Y él estaba Para repartir los gorros No pero Realmente muy lindo Vos sabés que Lo que venimos siguiendo Toda tu trayectoria Toda tu Tu tarea Tu campaña Entre el autobunismo deportivo Sabemos del enorme esfuerzo Que ustedes hacen Por estar presentes Y bueno Eso tiene Como decías vos Un mayor sabor Si Porque No es por ser Muy reiterativo Pero el ambiente El deporte En si es difícil Para cuando uno No tiene los medios Suficientes Se hace muy difícil Y bueno Pero con ganas Con muchas ganas Se puede salir adelante Como salimos nosotros ahora Y bueno Ahora hay que seguir adelante Claro me imagino Te subiste al segundo escalón Ahora ya te va a gustar El tema de estar en el podio Es lindo ¿no? Ahora quiero ganar la próxima Ganar Ya no quiero subir Quiero subir al podio más alto Hugo Felicitaciones Y gracias por haber estado con nosotros Bueno Te agradezco Y dejame Agradecerle a ustedes Que siempre Como le dije a Chiche Siempre estando protagonista Como vos en tu programa Y en la radio Siempre me han dado una mano Siempre Cuando venía Con las manos vacías También me han brindado La posibilidad De decir algo De explicar Y bueno Quería agradecerle a Jesús Gracias Hugo Gracias Antonio Continuamos en Vido Deportes La pausa de seguida Volvemos